Quiero contarles sobre la experiencia de manejo del Taycan y para eso he creado una lista de 5 puntos que hablan sobre la extraordinaria performance de este auto y que además les va a servir a la hora de probarlo. Los ingenieros partieron de una hoja en blanco para desarrollar este auto y es por eso que el Taycan tiene uno de los coeficientes aerodinámicos más bajos de la industria. Sin embargo, había un reto especial. En Porsche lo único que no es negociable es el ADN. Por eso, el Taycan tuvo que mantener la esencia del 911 como todos los modelos de la marca. Esto es evidente por los guardafangos más altos que el capot, la línea de techo, su unión con el pilar posterior con forma de C y, como la generación actual, la barra de luces que cruza la parte posterior. Parte del secreto para el bajo coeficiente aerodinámico está en las cortinas al frente del auto. Estas solo abren en caso que las baterías necesiten refrigeración, así se produce menos arrastre. Un último detalle es el piso completamente plano y sellado. Esto permite que el flujo de aire sea más fluido y también tiene un efecto en la performance que mejora la estabilidad a alta velocidad. La potencia de este auto es increíble. Sin embargo, los motores eléctricos suponen un reto particular, que es la forma en la que entregan esa potencia. A diferencia de los motores a combustión, los eléctricos no tienen una curva progresiva, sino una recta. Como un switch, la respuesta es inmediata. Por eso, Porsche ha creado para el Taycan una programación especial a través de un control electrónico que genera la máxima entrega de potencia con la mayor tracción posible. Por eso también la mayor potencia la produce el motor posterior. Si hay que compararlo con Nalu, diría que el Taycan se maneja como un auto convencional de tracción integral y genera toneladas de tracción y adherencia. Esa programación es herencia directa de los programas de carreras de Porsche. Primero con el 919 Hybrid, que corría Le Mans tres veces ganador de la carrera, y ahora con el proyecto de Formula E. Los frenos son uno de los puntos más importantes en los autos de Porsche. Históricamente, ha mantenido el estándar de siempre tener los mejores frenos de la industria. Y el Taycan no es la excepción, solo que va un poco más allá y tiene que ver con la regeneración de energía. Los cáliperes gigantes tienen dínamo que recuperan energía cada vez que se pisa el pedal de freno. Porsche ha ido más allá, dotando al Taycan con un sistema heredado también de sus autos de carrera, de Endurance y Formula E. Cada vez que se levanta el pie del acelerador, el Taycan automáticamente activa la regeneración y hasta decide por sí mismo si es necesario el uso de frenos convencionales para detener el vehículo. Esto actúa como si fuera un freno de motor, y una ventaja es que puede ser desactivado o activado dependiendo de la preferencia del conductor. Lo interesante es que a pisar el freno uno nunca nota el paso de un sistema al otro. El peso es un tema importante en los autos eléctricos esencialmente por las baterías. Eso impacta directamente en la performance del auto. Sin embargo, Porsche lo ha utilizado de manera positiva para lograr un centro de gravedad muy bajo y encima ha dotado al Taycan de suspensión completamente inteligente. Las baterías van colocadas en el piso del auto y eso hace que todo el peso se concentre exactamente aquí, entre las ruedas. Eso hace que el centro de gravedad sea muy bajo y le da muchísima estabilidad en las curvas. Además, Porsche ha logrado con eso tener una distribución de peso casi perfecta, el 49% para el tren delantero y 51% para el posterior. En cuanto a la suspensión activa, el Taycan tiene amortiguadores neumáticos, los cuales se acomodan en milisegundos a la condición de la pista y a la forma de manejo. Esto juega en conjunto con barras estabilizadoras también activas y con la dirección de las ruedas posteriores. Probablemente algunos pensarán que todo lo que digo es muy bonito para una pista de carreras, pero ¿qué hay para la ciudad? Algunos ya habrán notado también que el auto puede ser un poco bajo, sobre todo para las pistas que tenemos en el Perú. Sin embargo, el Taycan tiene un truco bajo la manga. Con solo oprimir un botón, el auto se eleva 20 milímetros adicionales con relación a la altura máxima y lo hace en cuestión de segundos. Eso es suficiente para pasar encima de cualquier bache o rompe muelles. El sonido es el quinto ítem en mi lista y es posiblemente el que más polémica trae. Por eso me gustaría abrir el debate con ustedes cuando estemos en vivo. Lo que sí puedo adelantarles es que en todas las horas que llevo manejando este auto, en ningún momento he extrañado el motor de combustión. El Taycan en realidad sí suena, tiene el ruido natural de los motores eléctricos, pero además Porsche ha trabajado en un sonido especial que ambienta la cabina. Es difícil describirlo, es como el rugido de un motor en B. El punto es que acompaña y redondea la experiencia. El sonido del Taycan aporta la dosis de emoción ideal, pero es algo que tendrán que probar por ustedes mismos. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto.